Cualquiera que sea abierta o secretamente defensor del Frente Popular, debe ser fusilado. Pero vamos a olvidarnos de todo, vamos a engañarnos, vamos a vivir en una mentira, pero vamos a olvidarnos de todo, vamos a vivir en una mentira, pero mi padre todavía ahora está desaparecido. Si hubo un tiempo y pasó, si hubo silencio, si lo hay, vaya si lo hay, es hora de detenerse, de desenterrar palabras, que de una vez procen los sonidos de tanta memoria callada. Si hubo silencios, solitarios o compartidos, durante tanto tiempo y destinos transcurridos, porque todavía el miedo no deja hablar del ayer, a los que hoy recuerdan tan solo dormidos. Sufrimiento, muerte, trece rosas marchitas y un pueblo perseguido. ¿Dónde quedaron sus nombres, sus calles, dónde sus monoritos, dónde encontrar los restos de aquellos mentiros? ¿Acaso están en la memoria de los que aún quedan vivos? A lo mejor están en cunetas, en fosas o en barrancos asesinos. Según vayan nombrando el Frente Musical, póngase en pie y te levantaba un presente pena de muerte, pena de muerte, pena de muerte, pena de muerte, pena de muerte. Y a pesar de nuestros años, seguimos siendo fieles a nuestras ideas, que no nos hemos convertido en unas reaccionarias peatonas. Y a pesar de nuestros años, seguimos siendo fieles, que no nos hemos convertido en unas reaccionarias peatonas. fieles a nuestras ideas, fieles a nuestras ideas, que no nos hemos convertido en unas reaccionarias meadonas. Yo he vivido día con día el fusilamiento de mi padre, el robo entendido. Gracias. Gracias. Desorden. Gracias.